El día de hoy vamos a estar haciendo la reseña de la nueva paleta de mi comadre, la Niki Tutorials, así que si te interesa saber mi opinión, te invito a que te quedes viendo este video. Mis chicas, bienvenidos a un nuevo video, me da muchísimo gusto tenerlas aquí. Y como lo miraron, el día de hoy vamos a estar haciendo la reseña de esta nueva colaboración que hizo Niki Tutorials con esta compañía. Déjenme les digo cómo se llama, porque es una compañía nueva, chicas. Ok, les voy a quedar mal con el nombre, pero es la nueva colaboración de Niki Tutorials, la cual me puso muy, muy, muy contenta, porque desgraciadamente la colaboración que ella hizo con Too Faced hace muchísimo tiempo, yo no pude adquirirla. Así que, el día de hoy quiero probarla. Les cuento que tiene un precio de $30 dólares, lo cual dije, $30 dólares. Ustedes saben que todas estas paletas de influencers y eso, siempre, siempre el precio anda oscilando entre los $40, $45 dólares. Y que esta costara $30, dije, ay, la Niki pensó en ahorrar las pesetillas. Algo que sí les quiero contar, chicas, es que tardó muchísimo, muchísimo en llegarme. Cuando digo mucho, es mucho. Yo la encargué desde el día 30 o 31 del mes de agosto y me llegó 15 días después. Sí, 15 días después. Mentiras, estoy exagerando. Bueno, no el día 15, me llegó el día 12. O sea, tardó 12 días en llegar a mi casita, lo cual sí se me hace, pues son casi dos semanas, chicas. Eso sí, no me cobraron nada de envío ni nada, pero, pues dos semanas para enviar el producto. Eso es algo que sí le pongo un poco de pero. Les muestro que así es el empaque por fuera. Vean, me encanta cómo tiene así como destellos. Es totalmente oscuro, pero con destellos. Y en la parte de atrás vienen unas palabras, no sé, una dedicatoria de ella, de Niki. Y obviamente yo lo que quiero ya es abrir esta paleta y quiero que vean el diseño, chicas. Qué bonito, está súper bonito. Por la parte de atrás nos dice que está súper emocionada de finalmente mostrarnos esta paleta en colaboración con Beauty Bay. Dice que está muy agradecida por esta oportunidad y que es una paleta para todo el mundo. Dice que va a mostrar su vida y su personalidad. Sabemos que es una persona que utiliza muchísimos colores muy brillantes en los ojos, pero que también nos quiere mostrar como su lado oscuro. Yo creo que todos tenemos ese lado oscuro, ¿no? Dice que no puede esperar a ver todos los looks que van a crear con esta paleta. Y que esta colaboración jamás hubiera sucedido sin el apoyo de todos sus seguidores. Al abrir la paleta, esto es lo que van a ver, chicas. Es como un libro y vean esas tonalidades que son completamente Niki. Veo ese amarillo, veo ese rojo, veo ese azul, veo esos shimmers y digo, sí, es una paleta que sí es completamente Niki. Trae dos espejos. Uno es totalmente normal y el otro trae un poco de zoom. La paleta es bastante como que amplia, grande, estorbosa. No es de esas paletas que yo dijera, me la voy a echar a la maleta y vámonos. Pero, chicas, me muero por probar todas estas tonalidades. Lo que sí me estoy dando cuenta es que creo que vamos a hacer como que dos looks. No sé, creo que no me voy a quedar solamente con uno porque, o sea, ¿cómo les puedo explicar? Como ella dice, vienen esas tonalidades súper vibrantes, pero también vienen tonalidades como, vean esta, me encanta. Viene esta cafecita, una café más oscura para realizar esos looks más como normales, por así decirlo. Más usables, pero sin dejar de lado, vean este amarillo, vean este shimmer para iluminar aquí el lagrimal, chicas. Ay, no sé. No sé qué va a resultar, pero yo ya necesito ponerla en acción en estos ojos. Mis chicas, aquí están los swatches de la paleta. Se los quise mostrar. Primero los ordené por las tonalidades mate y luego los shimmers. Es una paleta que contiene 20, si no me equivoco, sí, 20 tonalidades. Y vean, de aquí hasta acá están todos los mate. Hicieron un muy buen swatch. Algo que les quiero mencionar, chicas, es que los mate se sienten muy cremosos, pero a la vez se sienten como tipo gis. Y eso me preocupó un muchito, no muy poquito, sino un muchito. Porque, híjole, a veces como que al ponerlos en el ojo se cae la pigmentación, pero eso lo vamos a estar viendo en un ratito. Vean este entre azul morado, algo así se mira, increíble. Vean este rojo, hizo un swatch muy, muy lindo. Este amarillo me deja un poco que desear. Pensé que era un poco más pigmentado, pero bueno, ya veremos ahorita que lo ponga en los ojitos. Y aquí, chicas, tenemos todos los que son shimmer. Wow, los shimmers, déjenme, los voy a acercar para que los miren. No creo que la cámara capte la belleza de estas tonalidades shimmers. Están increíbles. Se sienten tan, ay, es que se sienten tan bien al tacto. Parecen mantequilla. Y algo que les quiero mostrar, chicos, es que venía esta tarjetita con una nota de parte de Niki, donde dice que ella quiere que saquemos el máximo provecho de todas las sombras que vienen en su paleta. Así que ella nos indica cuál es la mejor manera de que ellas pigmenten. Entonces, por ejemplo, en esta tarjetita vienen todas las sombras, chicas, y vienen con dos símbolos. Uno de los símbolos es una brochita y el otro es un dedo. ¿Por qué? Porque ella dice que algunas de las sombras se aplican mejor con la brocha, pero algunas de ellas, Super Furman, es mejor con el dedo. Y esto se me hace súper, súper padre, chicas, que nos indique. Pero sí, estas, estas que están aquí, las Shimmer, estoy segura que con el dedo se van a aplicar increíbles. Wow, está muy, muy padre la combinación de tonalidades, chicas. Chicas, voy a pasar un poco la esponjita. Solamente puse corrector y voy a tomar esta sombrita. Se llama Basic Truth. Es una tonalidad como hueso. Y si les quiero comentar que están, ay, no saben qué, no puedo. Está muy pesada la paleta. Entonces voy a tomar, voy a tomar mi espejito, el que siempre utilizo. Es que sí está muy, muy pesada, chicas. Voy a sellar ese corrector. Y les quiero mencionar que sí están un poquitito polvosas. Como les dije, cuando les hice los swatches, se sienten un poquito como tipo gis. Y bueno, ya me esperaba yo que fueran así. No les voy a mentir, estoy como en un bloqueo creativo en este momento. Es que miro tantas tonalidades y digo, ¿qué hago? O sea, ¿qué es lo que hago? Ok, voy a empezar con, bueno, ya empecé, ¿verdad? Puse un poquito de la tonalidad hueso. Y luego me voy a ir con esta que es naranja. Se llama Redemption of Redemption. Ahí como se diga, plebes, no sé. Y la voy a poner sobre mi cuenta como primer tono de transición. Oigan, les quiero comentar algo. Yo no sé ustedes, y bueno, si ustedes ya tienen en sus manos esta paleta y ya la probaron. Quiero que me digan si no se les figura demasiado a las tonalidades de varias paletas de Jeffree Star. Para mí, chicas, cuando les estaba haciendo swatch, tocándolas y eso, yo dije, ¡Ah, caray! Esto se parece mucho a las sombras que traen algunas paletas de mi compadre Jeffree. Pero bueno, a lo mejor ya a mí se me figuró. No sé, cuéntenme ustedes qué tal. Me voy a ir con Mikai, que es este rojito que viene en la paleta. Y lo voy a aplicar. Primero voy a depositar el color, chicas. Antes de empezar a difuminar, lo voy a depositar. Se mira bastante bonito las dos tonalidades. Bueno, ustedes saben que estas tonalidades fusionan bastante bien. Entonces, no hay pierde. Voy a tratar de difuminar un poquitito. Me iré con Blend and Snap. Es como un rosita, casi tirándole a coral, chicas. Este maquillaje que estoy haciendo se lo acabo de mirar a mi comadre Niki, ¿eh? Entonces, esto es una recreación básicamente de lo que ella nos estaba mostrando en esas historias. Entonces, vamos a ver qué tal, qué tal nos sale. Déjenme les digo que las sombras se difuminan bastante bien y se aplican muy fácil. Voy a tomar una brochita limpia, chicas. Y la voy a pasar nada más por encima de todas las tonalidades que puse para tratar de difuminarlas. Que se integren todas. Me voy a ir con Pride. Vean esta tonalidad, chicas. Ay, no. La voy a aplicar con el dedo y la voy... Ay, ay, ay. Es que... Déjenme me acerco. Me voy a acercar para que la cámara pueda captarlo un poquito mejor. Voy a aplicarlo sobre todo mi... Ay, no, plebes. Qué cosa tan más bonita, de verdad. La estoy aplicando con el dedo. Es una sombra tan bonita, plebes. Es una sombra... Ay, no. Que a veces me da coraje que no pueda mostrarles bien, bien. O sea, que la cámara no capte lo bonita que es esta sombra. Porque de verdad, es increíblemente bella. Y ahora voy a aplicar... ¡Ew! No sé por qué le pondría así, pero es este verde que viene ahí en la paletita. ¡Súper gis! O sea, le hago así con la brocha y parece un gis. Chicas, lo voy a poner aquí. Sí, es que esto parece un gis. Se los prometo. ¡Ay, ay, ay! Oigan, estos looks yo sé que no es para todas. Así que tranquilas. No quiero que se me alebresten ni nada. Pero recuerden que esto es una reseña. Y lo que aquí en lo que nos enfocamos es en probar la mayoría de las sombras. Así que no se me enloquezcan, por el amor de Dios. Esto es algo con mucho color. Porque la paleta lo amerita, chicas. Que pongamos algo con mucho, mucho, mucho color. Tiene muy buena pigmentación eso que ni qué. Ok, mis chicas. De este lado vamos a hacer algo completamente diferente. Me voy a ir con esta tonalidad. Se llama Sumi. No es cierto, se llama Sumer. Y este va a ser mi primer tono de transición, chicas. Voy a estar aplicando sobre toda mi cuenca. Oigan, ¿ustedes están viendo? Sí, se alcanzan a ver. ¿Saben qué? Me acabo de percatar que no sellé mi corrector. ¿Se dieron cuenta de eso? No puse la sombra huesito, pero no importa. Vamos a sellarlo con este que estoy poniendo. Después me voy a ir con Mila. Uy, una de mis amigas se llama Mila. Mila, si me estás viendo, te mando un beso. Vamos a aplicarla como segundo tono de transición. Este cafecito, fíjense que cuando le paso la brochita por encima, está súper polvoso. Pero qué bonito. Muy bonito que se está aplicando, ¿eh? Luego me voy a ir con 5AM, que es este cafecito. Vamos a empezar a ahumar este look. Voy a empezar a difuminar. Lo estoy sintiendo un poquitito difícil de difuminar, chicas. Definitivamente la fórmula. La fórmula de este es... ¡Ash! Tengo prendido el abanico, plebes, y vean los pelas. La fórmula de este café es diferente a las otras dos que puse porque... Se puede sentir un poco más difícil para difuminar. Incluso ustedes creo que lo pueden ver. Como las otras tonalidades fueron tan fáciles de que se fusionaran la una con la otra. Pero este me está haciendo un poco más difícil. Sobre mi párpado, chicas, mi párpado móvil, voy a aplicar la sombra que se llama All In. Esta sombra está... ¡Wow! Está hecha para aplicarse con el dedo. Pero la voy a aplicar con la brochita porque quiero ver qué tanto se transfiera. O sea, qué tan bien se aplica con la brocha o si de plano nos vamos con el dedo. Que yo les voy a ser sincera. Yo soy partida. O sea, a mí casi no me gusta estar aplicando sombras con el dedo, chicas. No me gusta andarlo embarrando ni nada. Así que si puedo aplicarlas con la brocha, mucho mejor. Pero siento que sí se aplica mejor con el dedo. Así como lo estoy mirando, sí. Porque se está perdiendo un poco de pigmentación. Y no, esta sombrita tiene mucho para dar. Sí, vean qué hermosa está. Todas las shimmer, chicas. De verdad que esta paleta se sacó un 10 con estas sombras. ¡Wow! Chicas, no me quiero quedar con las ganas. Y voy a aplicar la tonalidad amarilla. Se llama VLA. No sé, no tengo idea que quiera decir. Pero la voy a estar aplicando aquí, miren. Al inicio, en la partecita de abajo. Como les dije al principio, siento que no hizo un buen swatch este amarillo. Pensé que iba a ser así como que más, más, más potente. Pero bueno, vamos a trabajar con lo que tenemos. Y yo insisto, chicas. Estas sombras tienen la misma fórmula, si no es que muy, muy parecida a las de Jeffree Star. Voy a aplicar Mila de aquí de la mitad hacia afuera. Con mucho cuidado porque sí es bastante polvosita. Y como pueden ver, ya puse mi base de maquillaje. Y ahora voy a ahumarlo un poquitito con 5AM, que es este cafecito que puse en la parte de arriba. Que les comenté también que fue un poquito difícil para difuminarlo. Sin embargo, chicas, fíjense. A pesar de que fue difícil, creo que sí lo podemos trabajar. Pero no es como que tan amigable con las principiantes. Eso sí. Voy a aplicar Ivy, chicas, que es esta sombra clarita que trae un poco de shimmer. La voy a aplicar encima del amarillito. No, definitivamente no se puede aplicar con una brocha. Lo voy a aplicar con mi dedito. Ahí sí. Cuando tocan esta sombra parece gelatina. Tiene una consistencia súper gelatinosa. Pero sí, definitivamente solamente funciona aplicándola con el dedo. A pesar de que ahí en la tarjetita dice que se aplica también con una brocha. Pero no, se aplica mucho mejor con el dedo. Ok, mis chicas. Me miro este ojo y parece una sandía, ¿sí o no? Ahí está. Creo que hasta ahí voy a dejar los ojos. Déjenme, me aplico pestañas, delineador. Y ahorita vuelvo ya con mis pensamientos finales. Mis chicas, y este fue el resultado. Utilizando la nueva paleta de mi comadre Niki Tutorials. ¿Qué les pareció? Ay, a mí me gustaron los 12. Aunque al principio los miraba y los miraba y decía. Pero ya mirándolos así terminados. Creo que me encantaron. Mis chicas, y déjenme les digo que esta paleta. ¿Cómo les puedo explicar? Cuando yo la miré, no me, como que no me emocionaba tanto. ¿Sí saben? O sea, me emocionaba la idea de que era una colaboración que Niki había hecho. Yo quería ver qué era lo que ella recreaba con esta paleta. Porque, o sea, estemos sinceros. Ella es una master en esto del maquillaje. Pero yo en sí no estaba como tan, tan, tan emocionada. Sin embargo, se las quería traer. Porque yo sé que muchos de ustedes son súper fans de Niki. Yo me considero fan del trabajo de ella. Pero, chicas, les quiero decir que me sorprendió muchísimo la paleta. Mucho, mucho, mucho. Me gustó la pigmentación que tiene. Me gustó la facilidad que tiene también para difuminarse. Hubo solamente una de ellas. Bueno, ya saben ustedes que no probé todas las tonalidades. Pero hubo una de ellas que fue esta cafecita. Que sí siento que necesita un poco más de técnica. Un poco más de trabajo. No sé, como que cambiarle la mano. Cambiar la posición. Cambiar la técnica, más que nada. Para que esta pigmente mejor. Para que se difumine mejor. O sea, no es como que tan, 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 tan para un principiante. Siento que batallé un poquito más. Las tonalidades shimmer, chicas. Oh, my God. Aquí probé una. Acá probé otra. Ay, a pesar de que no probé todas. Yo sé. Yo siento. O sea, al momento de hacerle el swatch. Hicieron swatches perfectos. Muy, muy, muy lindos. Y yo sé que se pueden recrear muchísimos looks. Es una paleta muy versátil. Creo. Ay, es que yo sigo con la misma, chicas. Me recuerda mucho. Mucho, mucho, mucho. Algunas paletas de Jeffree Star. Tanto en su fórmula. En su mezcla de tonalidades. Yo no sé si estoy loca. Pero de verdad que me recuerda muchísimo. A varias paletas de él. Siento que es una paleta que para una maquillista. Le vendría perfecto tenerla en su kit de maquillaje. Puedes recrear. O sea, ustedes pueden ver. De este lado es un maquillaje súper colorido. O sea, lleno de color. De este otro es algo más como... ¿Cómo les puedo explicar? Llegar más a lo normal. Es que no quiero decir que esto no sea normal. Sino que más a lo que una persona de la vida diaria haría. ¿Sí me entendieron? A mí en lo personal me gustó la paleta, chicas. Siento que es una paleta bonita. El precio está bastante bien. 30 dólares. Creo que, digo, no se me hace tan, 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 tan caro comparándola con otras paletas. Eso sí, chicas, tengo que decir que no me gustó que se tardara tanto en llegar. O sea, 12 días para que llegara a mi casa se me hizo demasiado. Pero bueno, aquí está. Llegó bien empacadita. No llegó quebrada. No sé. ¿Ustedes qué piensan, chicas? A mí en lo personal me gustó. Pero me gustaría leerlas. Me gustaría saber sus opiniones. ¿Les gustó o no les gustó? En esta ocasión mejor dicen, yo paso, no la quiero, no la necesito. Las voy a estar leyendo. Así que asegúrense de dejar ahí abajo sus comentarios. Síganme en todas mis redes sociales. Ya saben que yo ando por Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, por todos lados. Así que allá las espero. De hoy desde acá les mando un besote y nos estamos viendo en un próximo video. Ay, esta playera plebis está demasiado grande. Ahí está. Bye.